Mi nombre es Fernando Cordero y hoy presento una pieza que se llama Casa Redonda, ensayo sobre la luz. Esta pieza hace parte de un complejo de 83 imágenes que está incomodado en el Museo del Ferrocarril, en Puebla. La curadora Teresa Márquez hizo una exposición acerca de un ensayo fotográfico que llevé a cabo en el año de 1990. De alguna manera el ensayo de lo que habla es de los últimos minutos del tren como lo conocimos, del tren de pasaje, del tren que hizo la historia que tuvo tanto que ver en la Revolución Mexicana y que luego el Estado lo malbarató y se deshizo de él para privatizarlo. Esta foto en particular Peter Krieger la escoge por la razón del errumbe, es decir, cómo la estética del errumbe puede llegar a ser de esta belleza, un papel tirado con la luz, con el rayo de luz que incide sobre él y el piso color oro. Este piso que están viendo en la imagen es un piso lleno de contaminación, tiene por lo menos 100 años de polución. De alguna manera al observar la imagen te puedes dar cuenta que es algo que tiene que ver con el tren, de ese tren que existió en algún momento, de ese tren que por supuesto nos hemos olvidado. La técnica es por supuesto fotografía analógica, y en este caso es un formato 4x5, la tomba es hecha en hectacrom, en un hectacrom 64T, es un atardecer dentro de la Casa Redonda, es como se filtraba en la Casa Redonda la luz, como incidía dentro de este errumbe la luz y es de un poder evocativo y bello absoluto. Del errumbe, de la contaminación, de la suciedad, del caos, del abandono, surge una imagen de un gran poder evocativo. En ese contexto es muy interesante porque justamente la fotografía de alguna manera crea orden. Yo estoy viendo las fotografías de Andrés Garay y curiosamente estás hablando de un momento terrible de la historia de la Ciudad de México y sin embargo hay un orden. La fotografía tiene esa virtud. Entonces, de alguna manera todo eso pertenece a esto. Todo eso pertenece a lo que desechamos y creemos desechable y construimos como algo bello. Y aquí la muestra es clarísima. Básicamente esto yo lo entiendo así, como una posibilidad de un arte muy joven, muy intuitivo, en donde este espacio puede generar experimento al respecto, puede generar una convivencia entre una generación como la mía y una generación de chicos que tienen intuición para generar algo. Yo creo que es un espacio importantísimo, sobre todo por el rescate que Abraham está llevando a cabo. Entonces, tener este espacio es un privilegio. Y darle en pleno campus un espacio a casi cualquier chico que tenga algo que decir, me parece absolutamente parte del espíritu universitario. Nueva forma de comunidad, campesino-urbana, campesino-consumidor, y de pensar en herramientas que ayuden a hacer esta red, a que se construya esta red, y también de las herramientas para saber por dónde están los transgénicos a los mánices campesinos, y para comunicarle al consumidor cuán importante es que cuiden el comer más inmigrante de los mánices campesinos y de tóxicos asociados. Entonces, creemos que con este tipo de subvención en red, solidaria, que sustituye a la falta de Estado, realmente que debería de estar resolviendo todos estos problemas públicos, no dejando que se contamine el alimento básico y que se destruya el sustento de este, que es la agricultura campesina, pues generar este tipo de alternativas ciudadanas.